Con la representación de Zohon, dirigida por Juan Francisco Ramos y David Zotone, Illyana propuso en Manzanares un espectáculo para todos los públicos, con una interesante reflexión sobre el eterno conflicto entre el hombre y la naturaleza. Sus actores, César Maroto, Juan Francisco Dorado, Susana Cortés y Rubén Hernández, señalaron que esta circunstancia es histórica. El montaje, añaden, no quiere ser metafórico, pero al final, la naturaleza rechaza al hombre. La idea de la naturaleza, de cómo el hombre menoscaba a la naturaleza y cómo la naturaleza se revela, ahí, bueno, queda un poco ahí. Hay una especie de bicho, al final los tíos huyen, se quieren meter ahí en la jungla y al final son ellos los que de la jungla les echan, y se le tiene que salir un avión a toda hostia. Sí, sin quererlo, es un poco una metáfora, sin quererlo, porque no hemos querido. Bueno, si se dijo al principio, yo creo que lo bonito es que está metido dentro, no es evidente, no es una moralina, ni es una lección de, hay que ser buenos con los animales. No, está implícito yo creo, queda un poco ahí, sugerido. En cuanto a los personajes, un cazador, un científico, un aventurero y la chica están muy estereotipados. Para los actores de Illana, el montaje zoo surgió como un homenaje a las películas de aventura, como Indiana Jones, Cocodrilo Dandy, entre otras. Sus continuos despropósitos de los protagonistas desencadenan en una esperpéntica epopeya visual en la que el entorno, aparentemente paradisiaco, se convierte en una trampa plagada de extraños animales. Jugamos con la idea de los arquetipos, un poco, de lo que es el cine, de aventuras. Entonces, claro, ella se identifica con la chica del cine, ¿no? La chica de las minas de la Shalomón, la chica de Cocodrilo Dandy, ¿no? Esta mujer que viene de la ciudad y la metes en la jungla, ¿no? Yo creo que es un poco, por eso dice la chica, como un personaje en sí mismo. Es un estereotipo muy estereotipo, claro. Aquí, claro, en esta obra como que tenemos, o sea, que recogemos un poco personajes muy estereotipados también. ¿Sabes? El Indy, Indiana Jones, la chica. Él es un poco Cocodrilo Dandy, ¿no? Está Indiana Jones, un poco el guía, ella es la chica, la mujer que viene de fuera y se introduce en una selva, ¿no? Una mujer de ciudad. Él es un poco el investigador y yo soy un poco el cazador, ¿no? La persona que va un poco más con el tema de las armas. Los pequeños del público disfrutaron con el sinfín de personajes que aparecen en el montaje. Desde molos, pollitos, renos, hasta leones. Además, los actores invitaron a subir al escenario a un espectador, dejándose guiar para lograr la diversión de todo el auditorio manzanareño. Los actores de Illana señalaron que la animalización y la recreación de la naturaleza salvaje ya han estado presentes en otros espectáculos que ya fueron representados en el Gran Teatro de Manzanares como Splash, Buu, entre otros. Zoo se estrenó en febrero de 2009 en el Teatro Alfil, la sede de la compañía madrileña, y desde entonces han sido más de 150 representaciones las que han realizado por todo el territorio nacional. Cualquier espectáculo que se haga y se cree, y que vaya por el Alfil y pase por el Alfil, pasa por un filtro de un público que va a ver este tipo de humor y que mejora también día a día con sus comportamientos, pues todo lo que es la función. Y siempre sale el espectáculo muy en forma. La gente del Teatro Alfil también hace un poco de director, ¿no? En el espectáculo, ¿no? Como de juez. Es como tú ya llegas ahí y le falta el pulsador este con las X de... ¿Sabes? Tú sí que vales, ¿no? Yo creo que pulen un poco el final de la obra, ¿no? Desde 1994 la compañía de humor gestual Illana ha estrenado hasta 16 espectáculos. Más de un millón de espectadores de 30 países diferentes han disfrutado de su particular humor, creando escuela y afición a partes iguales.